Yo soy de tierra caliente Yo soy de ser hermosa tierra del sur Donde sus hombres valientes Por ser sinceros te hablan de tú Que respetas sus mujeres Cuando ya tienen a quien querer Que vivan mi Altamirano Y sus bellezas hechas mujer Y sus bellezas hechas mujer Zapatégueles paisano Hermoso mi bello estado Desde Acapulco hasta Toya Viviendo por Chilpan, Cinco, Portelolo, Apaya, Juchita Ahí en mérito en Arcelia Tengo a mi reina que es un primor Para todas las costellas Brindo mi canto y admiración Brindo mi canto y admiración Música 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 Para tocar un patango O cualquier gusto en un festín Tienes que ser redoblado Y acompañado de un buen violín Debajo de una enramada Bien arreglada para bailar Con las guachas de cirándalo Y guayameo que gusto da Y guayameo que gusto da Música 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 Yo soy de tierra caliente Soy de esa hermosa tierra del sur Donde sus hombres valientes Por ser sinceros te hablan de tu Que respetan sus mujeres Cuando ya tienen a quien querer Que vivan mi altamirano Y sus bellezas hechas mujer Y sus bellezas hechas mujer Música Zapataya y eres paisano Música Música Hermoso mi bello estado Desde Acapulco hasta Tollam Viniendo por Chilfan 5 Por Telolo a Payacuchita Hay inmerito en Arcelia Tengo a mi reina Que es un primor Para todas las costellas Brindo mi canto y admiración Brindo mi canto y admiración Música Música Para tocar un patango O cualquier gusto en un festín Tienes que ser redoblado Y acompañado de un buen violín Debajo de una enramada Bien arreglada para bailar Con las guachas de cirandano Y guayameo que gusto da Y guayameo que gusto da Música 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 Yo soy de tierra caliente Tierra del sur Donde sus hombres valientes